Santa Bárbara, bendita, para ti surge mi vida, Santa Bárbara, bendita, para ti surge mi guía, y con emoción se inspiran de tu imagen bonita, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, señores. Con voluntad infinita, arranco del corazón, dame el odio sin presión, pidiendo que desde el cielo, nos envíen tu consuelo y tu santa bendición, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, señores. Virgen venerada y pura, Santa Bárbara, bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara, bendita, nuestra oración favorita, llevamos hasta tu almacenada. Que viva Chancó, 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 señores. Con alegría y ternura, quiero llevar mi dorada, ahí en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, señores. En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que viva con tu fluido, tu sagrada bendición. Que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, señores. Yo también de corazón, te daré mi murmurío, con tu orgullo y poderío, En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, señores.